Por solicitud de un fiscal de la seccional Quindío, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre presuntamente responsable de abusar sexualmente de dos niñas de 2 y 8 años de edad en el municipio de Pijao, Quindío. Al parecer, el implicado se ganó la confianza de las menores para someterlas a distintos vejámenes sexuales. Los abusos se habrían cometido cuando las víctimas iban a su casa a jugar con las hijas del agresor. Por estos hechos, la Fiscalía imputó al procesado como presunto responsable de los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, cargos que no aceptó el imputado. La Fiscalía habla con resultados.